¡Virgencita de Chaguaya, danos tu bendición! ¡Te cantamos tus fieles devotos con mucha fe y devoción! ¡Primerita nomás! ¡Virgencita de Chaguaya, eres tú la misionera! ¡Que conquistas corazones en los pueblos de mi tierra! ¡Que conquistas corazones en los pueblos de mi tierra! ¡En el valle de Tarija, eres brillante lucero! ¡Que alumbran las soledades en mis campos y mis cerros! ¡Que alumbran las soledades en mis campos y mis cerros! ¡El bollar donde te hallaron, en rosal se ha convertido! ¡De campullos perfumados, siempre verdes y floridos! ¡De campullos perfumados, siempre verdes y floridos! ¡Ai, ra, la, 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 la! ¡Ai, ra, la, 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 la... ¡De campullos perfumados, siempre verdes y floridos! Virgencita de Chaguaya, la patrona de Chapaca Te ofrezco mi corazón en este ramo de albacas ¡Arriba los pañalitos más! Virgencita de Chaguaya, la patrona de Chapaca Te ofrezco mi corazón en este ramo de albacas Te ofrezco mi corazón en este ramo de albacas El perfume de estas flores son la fe y pena confianza Porque tú eres la esperanza de nosotros pecadores Porque tú eres la esperanza de nosotros pecadores Tú eres la inacto, eres madre, tú eres la diosa del cielo Bendice, oh Virgencita, el progreso de mi pueblo Bendice, oh Virgencita, el progreso de mi pueblo Te ofrezco mi corazón en este ramo de albacas Virgencita de Chaguaya Dedicado con cariño para los fieles promesantes de la Virgen de Chahuaya En especial para todos los que viven lejos de la tierra chapaca